en Fórmula Noticias, fin de semana. Mi querida Amelia, ¿qué está pasando con César? Estoy viendo muy nervioso a César, está a punto de entrar a un concurso y lo veo muy triste, angustiado, no entiendo qué pasó. Han pasado muchas cosas y me gustaría poderte platicar en este momento, mi queridísima Priscila, pero creo que vas a tener que ver la película para poder entender qué es lo que está sucediendo con mi familia. Pues los invitamos a que vayan todos a ver Cuarentones. Ella es Jimena González Rubio. Muchas gracias, Jimena. Buenos días, Jaime y auditorio, y el día de hoy es hora de hablar de cine y bienvenida, Jimena González Rubio. Es un honor para mí y para todos nosotros que estés aquí para platicar de Cuarentones, cuéntales tú al público brevemente, obviamente, porque la idea es que vayan al cine con todos los cuidados, obviamente, pero pues que ya se vayan a divertir al cine. Claro que sí, Priscila. Antes que nada, gracias Jaime por esta invitación. Gracias a tu amable auditorio. Saludo a toda la gente. Y estoy aquí el día de hoy para platicarles sobre esta maravillosa película que se llama Cuarentones. Es una película muy divertida que tiene además de ser una película apta para toda la familia. Pueden ir con sus hijos, con los abuelitos, con los tíos, con los sobrinos al cine. Es una película que además de ser muy divertida, tiene mucho contenido. Los personajes son interesantes, son divertidos. Hay ciertas cosas que pueden ser muy, muy cómicas en la película. En realidad es una comedia, pero también hay muchas otras partes de la película en las cuales el público se puede identificar con los personajes. Oye, además me encanta verte de otra forma, de otro look. Verte un ratito también en la playa, con un hijo. Siempre verte en otros personajes es parte de esto, de la actuación, pero verte en otras facetas es padre verte, ¿no? Muchísimas gracias. Sí, pues la verdad es que Amelia es un personaje que yo disfruté muchísimo. El haber trabajado con actores como Ada Ramones, el haber trabajado con Erick Elías, con Sonia Cobo, con Gaby Espino. La verdad es que fue una experiencia maravillosa, un equipo muy bonito. Y la historia realmente es una historia que te atrapa, Priscila. Eso es a lo que yo quiero invitar al público, a que realmente vean esta maravillosa película, porque van a divertirse muchísimo y la historia los va a atrapar. ¿Qué les puedes decir que tú que aprendiste de tu personaje a lo mejor? Lo más importante que puedo destacar en este momento es no mentir. Se las voy a dejar ahí, no les voy a decir más que eso, pero yo creo que una de las cosas más importantes que aprendí es eso, no mentir. Oye, porque a la larga van a salir las mentiras. Por supuesto, siempre las mentiras acaban siendo una bola de nieve, empiezan a lo mejor con una mentirita chiquita que al parecer parece piadosa, pero al final de cuentas esa mentira se convierte en una bola de nieve que a lo mejor acaba aventándosete encima y ahogándote. Los cuatro puntos más importantes de Cuarentones que quieras decir. Bueno, tres, te lo voy a poner fácil. Ok, bueno, pues mi personaje es Amelia. Los actores estelares son Adal Ramones, Erick Elías, Gabriel Espino, Sonia Cobo y yo. Y bueno, pues otra cosa importante es que se filmó la película en Cancún. No supieran esta gran película que van a divertirse muchísimo, van a reír, van a llorar y van a todo. Anabel Ferreira también forma parte del elenco. Gracias a ustedes y un abrazo para toda la gente que está sufriendo en este momento por la situación de la guerra en Ucrania. Toda mi solidaridad para todas las personas. Gracias a Priscila Gil, qué interesante.